Alarma, alarma a la Tercera Guerra Mundial. Ya conocen las noticias, ahora, ahora les contaremos la verdad. Pues sí, el mundo, el mundo está consternado en estos momentos. Nadie sabe, nadie supo qué es lo que puede pasar, cómo van a reaccionar los iraníes, si realmente van a iniciar con actos terroristas en Estados Unidos y en el mundo, si se van a quedar calmados, si Donald Trump tratará de terminar con este asunto que empezó, pues nadie sabe, nadie supo, pero por lo pronto aquí manténgase enterado en Jorge Horta Noticias. Ya conocen las noticias, ahora, ahora les contaremos la verdad. Pues así es amigos, pues miren, con la muerte del general, del general que le dieran muerte a través de drones de una manera peliculesca de Kazan Zolaim, pues se viene a cerrar un círculo de este personaje que tiene una gran historia, una historia llena de terror, una historia negra de violencia y de sangre. Pero vamos a iniciar cómo empezó el movimiento que se está gestando actualmente en el mundo. Pues miren, allá por el año de mil noves, en los años setentas, si más no recuerdo, y algunos sí se van a acordar, el Shah de Irán salió huyendo de ese país, puesto que se inició el régimen del Ayatola. En ese tiempo, el Ayatola era el Ayatola Khomeini, que murió en 1989 aproximadamente, y ahora el actual Ayatola es Ali Cohen. Ali Cohen es el actual Ayatola y pues está como líder máximo de Irán. Seguidito, seguidito por este sujeto que en paz descanse ahora, Kalim Solaiman, que fue muerto por drones, inclusive tenía más poder que el primer ministro de Irán. ¿Qué tal? O sea, el primer presidente, lo que es el presidente, el ministro de Irán, estaba sobre él, este personaje, que recordamos que inició allá a la edad de 15 años, piernitos en Alistón del Ejército, y a los 30 años ya era un supergeneral. Pero como les iba diciendo, ahí cuando el Shah de Irán se vino a instalar aquí en México, se instaló en Acapulco precisamente, donde compró una mansión muy grande, y pues vio derroche millones y millones de dólares y de oro, entraron a la República Mexicana, y pues nadie supo, nadie sabe en dónde vino a quedar la bonita, quién se lo repartió, o cómo fue, pero venía huyendo de ese régimen, de ese régimen que cambiara al mundo, y que ahora, pues están tomando el régimen. Recordemos que cuando entró el Ayatollah Jomeni, millones, millones de iraníes salieron, salieron del país, y se refugiaron en diversos países alrededor de lo que es Asia y Arabia, el Medio Oriente, pero también salieron a América, a Estados Unidos, a México, hay una gran comunidad iraní en el Distrito Federal, en toda Sudamérica, pero también en Venezuela existe una comunidad de iraníes ahí. Bueno, pues entre ellos se han colado, pues también los prietitos en el arroz que nunca faltan, pues algunos que sirven al régimen, al régimen de Ayatollah, y pues recordemos los ataques terroristas que ha habido en Estados Unidos desde 1970 hasta las fechas, sin dejar pasar por el gran acontecimiento de las Torres Gemelas, en las cuales el grupo Al Qaeda y sus aliados, pues se les nombra como los culpables, de haber realizado este acto terrorismo, que cimbró al mundo entero, y que dio muestra del poderío de lo que es el ataque, el ataque terrorista. Pues bien, en Estados Unidos, como todos saben, pues existen grandes intereses sobre el petróleo y sobre la energía, y hay grandes compañías de Estados Unidos que están establecidas en Irán, pero también han sido víctimas, víctimas de ataques, de secuestros y de muertes, total que van más de 200 americanos que han fallecido bajo las garras del terrorismo y del secuestro allá en lo que es Irán. Y recordemos que cuando estaba Obama, Obama advirtió varias veces y pues estos señores que son tan radicales, lo tachaban de mentiroso a Obama, de cobarde, pero ahora que Donald Trump se toparon con pared y para las pulgas de Donald Trump dijo, ahí les baila y sopas, toma chango tu birote, que le da cuello, así que copela su cuello, que le da cuello a uno de los generales más importantes, a la segunda persona más importante de Irán, al general Kazan Soláin. Bueno, pues a este personaje ya es un personaje que está fuera de combate, está con Alá allá en lo que es Irán, y pues ahora vienen las repercusiones en todo el mundo, pero inclusive Estados Unidos ha negado la entrada al embajador de Irán a la próxima reunión en la organización de las Naciones Unidas, y pues ahora se están poniendo más tensas las relaciones, de tal forma que la hija de Hassan pues está llamando a la venganza, aquí vemos a la hija de Hassan que toma el micrófono y pide venganza de su padre y dice que se va a vengar y que va a organizar gente, en fin, que están, que están, pero muy, muy molestos algunos grupos, mientras que otros grupos están celebrando, ahí celebrando la muerte de Hassan, que en el pasado 31 de octubre, recordemos, que dimitió allá el primer ministro de entonces y causó la muerte de más de 1500 personas allá en Irán. Pues esa es la fichita, la fichita que se echó Donald Trump y pues ahora los iraníes están buscando venganza, sangre con sangre, fuego con fuego, caiga quien caiga, ya saben cómo son de radicales. Entonces, y el ayatola, aquí está el ayatola, el nuevo ayatola, este no es Khomeini, es el ayatola Ali, Ali Khomeini, él es el que está encargado ahora de llevar la responsabilidad. El ayatola es un puesto que se le da, realmente no es un nombre, es el puesto, ayatola, es un cargo. Bueno, pues ahí está este personaje, está pidiendo sangre también y venganza en contra de Estados Unidos y en contra del presidente Donald Trump, que dicho sea de paso, se puso las pilas por primera vez y les dijo hasta aquí llegaron y pues ya sabemos que la guerra es un acto que muchas veces es repudiado por, inclusive por las religiones, más sin embargo es la historia del mundo, ¿qué le vamos a hacer? El mundo está lleno de guerras, desde el inicio de la humanidad ha habido guerras, guerras cristianas, musulmanas, religiosas, por filosofías, etcétera, y esto pues no lo podemos controlar nosotros ni con nuestros mejores deseos. Lo que sí les podemos decir es que se pongan bien abusados aquí en México, puesto que somos un país, el país vecino del país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos de Norteamérica, que junto con el periódico online estamos tratando de avisarles, no queremos ser alarmistas, de que se pongan pues a salvo, ya que es probable que el gobierno de Estados Unidos vaya a empezar a reclutar, a reclutar gente para que se vaya a echar bala, a echar bala allá al otro lado del charco en la zona del Oriente Medio, y ahora sí van a ocupar a mexicanos bad hombres para que vayan a enfrentarse como carne de cañón a cambio de una tarjeta de residencia. Usted sabe si se quiere ir a morir allá o si vale la pena ser residente de Estados Unidos por una guerra en la cual pues probablemente pueda usted perder la vida. Cada quien su decisión, yo no soy quien para decirle lo que usted quiera hacer, pero va a haber reclutamiento en Estados Unidos y por lo pronto ya están avanzando tropas hacia el destino país, están esperando las tropas a ver qué les dicen ahí que si van, que si no van, que si salen de Irak o que no salen de Irak. Hay efectivos en Irak actualmente de Estados Unidos esperando las órdenes, aunque muchos dicen que los quieren expulsar, pues la verdad es que se ha dicho que no creo que Estados Unidos se vaya a ir así como así. Vamos a ver qué es lo que sucede realmente y por lo pronto pues estamos a la expectativa. Recordemos que en el pasado, en el pasado, en las guerras que ha habido en la humanidad, pues ha existido un gran número de tácticas. Miren aquí una foto donde están celebrando algunas personas la muerte de este líder, de este militar, de este general, que realmente pues hizo una matanza muy fuerte el último 31 de octubre, como había comentado, no sé, más de 1500 personas mandó pasar por cuchillo. Pues así es, ese es el angelito que te digo que a los 15 años se metió, se metió a la milicia y a los 30 años ya era el mandamás, el segundo mandamás de Irán. Pues ahora, ahora ya está descansando en paz. Bueno, pues ya me perdí. A ver en qué me quedé. Bueno, en la guerra de guerrillas estábamos en que la guerra de guerrillas que utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, es una táctica de guerra en la cual se hace una emboscada a los contingentes, en los caminos, en los barrancos, en lugares de alta precisión en las cuales las tropas se encuentran indefensas y un pequeño grupo de personas que se llaman pelotones actúan de manera independiente, 11, 20, 33 personas y logran darle baja a cientos, a cientos de personas ubicados en lugares estratégicos y matando y huyendo, matando y huyendo. Esto se utilizó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, sabemos que Irán no se va a confrontar con Estados Unidos de frente y de frente. Ellos van a utilizar algo similar a las guerrillas de guerrillas pero que es indirectamente, van a utilizar las células terroristas, 4 o 5 personas se organizan en diferentes grupos, en colonias, en lugares, en ciudades y atentan contra la población, contra lugares, contra escuelas, en fin, contra lo que ellos planean en sus mentes macabras para hacer daño al enemigo que ellos creen que es el culpable de todas sus tristezas. Pues en este caso, Boston, Chicago y Nueva York son uno de los targets que se tienen pensados. Ahí el gobierno de Estados Unidos está poniendo mucho... y Washington están poniendo mucha atención en esos puntos que son puntos neurálgicos, en donde está el Pentágono, donde está la Casa Blanca, en fin, lugares donde está la Estatua de la Libertad y muchos símbolos. Recordemos que los símbolos son muy importantes para hacer pagar al enemigo, como dicen ellos. Pero pues Estados Unidos ahorita está en alerta máxima realmente, se encuentra en alerta y pues no se va a dejar. Obviamente que nosotros, como sus vecinos, tenemos que procurar también poner las barbas a remojar. Cuidado con las idas a Estados Unidos. Si no tiene nada que ir a hacer, pues no vaya, ¿verdad? No se arriesgue a ir a lugares públicos donde hay mucha afluencia de gentes. Trate de, si tienen que ir a hacer algún compromiso, ida y vuelta, pisa y corre y pélate pintar. Nada de estar en lugares, en estadios, ni en juegos, ni en casinos, ni todos esos lugares, centros comerciales de shopping ahí que les encanta. Pues no, ahorita es tiempo de abstenerse, sobre todo en la franja fronteriza, donde se pueden colar muchos terroristas por diferentes partes. Hay más de 3.000 kilómetros de frontera de cerco, con el famoso cerco del tronco que no existe realmente en muchas partes. Y por ahí, por ahí se pueden colar. Aparte de los que ya están dentro, ¿verdad? Hay mucha gente que ya está dentro, que son gente radical del Corán, de Alá, servidores de Alá, y servidores del Ayatola, del Ayatola Alí Coem. Pues ahí estamos, estamos informando, no queremos ser alarmistas, pero qué tal si se realiza algún movimiento ahí con la Tercera Guerra Mundial. Pues que Dios nos agarre confesados. Ahora sí, pues ahora, ahora que estábamos celebrando el Día de Reyes, aquí en México, pues, no nos queda más que quedarnos como el chinito, nomás milando, y esperando a ver en qué se desenvuelven estos acontecimientos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, por supuesto. También estamos en Spotify y ahora en WhatsApp. El periódico de Tecate se encuentra impreso cada mes para ustedes y diariamente estamos en el periódico online. Si usted se perdió nuestro periódico impreso, lo puede encontrar en el periódico de Tecate.blogspot.com Repito, el periódico de Tecate.blogspot.com Ahí encontrará completamente el periódico impreso y algunas publicaciones que vamos a seguir haciendo ahí en el transcurso de la semana, editoriales y opiniones al respecto. Pues, no me queda más que despedirme con esta cápsula informativa de su amigo Jorge Horta en Jorge Horta Noticias. Cuídense mucho. Ojalá que no pase a mayores, que se acabe este conflicto y que no vaya a ser el principio del armagedón. Agur, que Dios se bendiga. Gracias.